Hoy es martes 2 de agosto de 2022, estamos aquí en la quebrada de Aguarrus, empieza a llover, no es muy fuerte la lluvia, pero empieza a caer algo de agua, y vamos a mostrarles cómo está el tanque de senador de la quebrada de Aguarrus, después de la lluvia, de la madrugada de hoy martes 2 de agosto de 2022, en el día número 33 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Si lo detenido, si lo hiciste yo.